Los granatas toman una posición. Tendremos que retirarnos. ¡Refuercen las defensas, muchachos! Armas pesadas operativas. Objetivo dañado. ¡Refuercen las defensas! ¡Fuego de apoyo listo! ¡Fuego de apoyo! Dark Hall ha llegado. Tengan cuidado, hermanos. Los Ojalatas nos expulsaron del sector. ¡Pero este día no ha terminado! ¡Prepárense para nuevas órdenes! ¡Es hora de volver! ¡La situación ha cambiado! ¡Ahora debemos mantener este sector defendiendo estas posiciones contra los separatistas! ¡No! El Maestro Yoda está aquí para apoyarnos. ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Fuego de cobertura! ¡Vamos! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los clones no son cobardes! ¡Suscríbete! 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 ¡No! Tienes uno ministro finito de Okalata y ya convertimos a muchos en Katarra. ¡No lo resistan muchos comas! Los hojalatas ya casi no tienen refuerzos. Resistan un poco más y su ataque fracasará. ¡No ven esto! ¡Quédate con el escuadrón! Dark Ball está aquí. Mantengan la concentración. ¡Sector perdido! ¡Prepárense para retroceder, hermanos! El ataque separatista avanzó y ahora debemos mantenernos en este lugar. ¡Defiendan estas posiciones, muchachos! ¡No más, muchachos! ¡Prepárense para retroceder! ¡No하시는 deprisa,escola! ¡No ve 3,2! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Avance! ¡Armando granada! ¡Dark Ball está aquí! ¡Armas pesadas operativas! ¡Avance! 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 ¡Es como bañarse en un lago lleno de ácaros venenosos! Habría sido un buen ejercicio para algunos de los Panawhats Podríamos saber lo que quieras hacer ahora Tengo un muy mal presentimiento sobre esto Sí, tú y todos los demás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya casi termina, muchachos! ¡Debemos resistir un poco más! ¡Están aterrorizados! Los separatistas dejaron de atacar y Camino está seguro ¡Lo pensarán dos veces antes de intentarlo de nuevo!